Hey YouTube, ¿qué pasa? En este video te voy a enseñar cómo obtener los diferentes premios cuando introduces las monedas en las máquinas que están alrededor del mapa Las vamos a dividir en rojas, azules y verdes Rojas siendo las que tienen la cara de alien, azules astronauta y las verdes son las que son un animal o el yeti El primer premio que vamos a ver es si introduces tres monedas rojas Te va a dar el dispositivo Medusa Lo colocas y tienes que matar zombies alrededor de él para cargarlo Voy a dejar gameplay de cada uno de los dispositivos para que vaya chingando Una vez que lo cargues, puedes activarlo y sucede lo siguiente Para el segundo premio van a ser tres monedas azules Te entrega una torreta Ahí lo puedes ver Para el tercer premio vamos a usar tres monedas verdes Te entrega el revocador Para el cuarto premio vamos a usar una moneda roja y dos azules Te entrega una trampa láser Que van las ventanas Algo sencillo El siguiente premio es dos rojas y una moneda azul Entrega los fuegos artificiales Para el segundo premio vamos a usar una moneda de cada uno La verde, una azul y una roja Te entrega kindle pups O estos dulces Ahí los puedes ver Los pones en el piso Y los activas al dispararles El siguiente Dos rojas y una verde Le dan boombox Es uno de los mejores premios sin duda Y bastante divertido Octavo premio Dos azules y una verde Te entrega la trampa eléctrica Es como un generador Electrocuta zombies y los mantiene en ese lugar Los últimos dos premios se van a repetir El primer es dos verdes y una moneda roja Le entrega una torreta Que es lo mismo que poner tres monedas azules Y el último es dos monedas verdes y una azul Te entrega otra vez la boombox Que a mi gusto es una de las mejores Es lo mismo que si pones dos rojas o una verde Te dejo el baile Puedes encontrar todos los premios y configuraciones En la descripción del video Si te fue útil el video dale like Y te espero en el próximo